Hip Hop no es violencia, Hip Hop es arte. Ajá y urbano. Bueno y ahora me encuentro con Sanz. ¿Qué tal bro? ¿Cómo estás? Un gusto. Por favor háblame acerca del Break Dance y esa relación que tiene con el Hip Hop. Claro que sí. Bien, más bien gracias por la cobertura. Vivo y Sanz es mi nombre de lo que es la entrada de lo que es el Breaking, ¿no es cierto? En realidad el Break Dance es un nombre comercial, pero el nombre original es lo que es el Breaking. Entonces el Breaking es parte de lo que es el Hip Hop. Un elemento de lo que es el Hip Hop. Entonces, como ustedes bien saben, tal vez el Hip Hop tiene lo que es el elemento de lo que es el MC, DJ, graffiti y también hasta lo que es el Breaking. Entonces nosotros somos parte de lo que es esta cultura del Hip Hop. Y ahora por favor háblanos acerca del Break Dance, pero bueno pues en la historia, ¿cómo es que inició? Bien, el origen o la historia de lo que es el Break Dance o en su nombre original el Breaking, trascende de lo que es en el Bronx, en los Estados Unidos, en un barrio muy bajo, donde existían inmigrantes de diferentes países, ya sean franceses, africanos, asiáticos, hasta incluso de América Latina misma, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde surge lo que es el Breaking y toda la historia del Hip Hop y demás, ¿no? Entonces desde ahí ya como que ya va trascendiendo en todos los países para que esto también ya se vaya a difundir lo que es ya con su nombre comercial, como es el Break Dance, desde la década de los 70, 80 y así poco a poco hubo ya trascendiendo en todos los países, ¿no es cierto? Bueno, Sanz, ahora háblanos acerca del Break Dance en Bolivia. ¿Cómo es que llegó? ¿Quiénes fueron los que impulsaron esto? Bien, al respecto de lo que es la historia del Break Dance a nivel Bolivia, específicamente la cuna de lo que es el Breaking o el Break Dance acá en La Paz es donde empezó. Pero hace mucho tiempo, cierta historia, por ejemplo, indican de que hubo acá en Bolivia ciertos Breakers o B-Boys o B-Girls, pero no hubo una generación que, digamos, de poder avanzar, avanzar. Pero de lo que sí, en lo que sí estoy, en lo que concordamos con todos los B-Boys o los B-Girls aquí en La Paz, por ejemplo, desde la década, perdón, desde los 2000 para adelante, es donde ya más o menos hubo el movimiento de lo que es Break Dance o Breaking. Como muchos tal vez empezamos desde lo más básico, simple y poco a poco ya los chicos, las B-Girls mismas, por ejemplo, lo practicaban de manera empíricamente, ¿no? Sin técnica. Bueno, Sanz, dentro de la entrevista yo escuchaba ciertos términos que la verdad yo no conozco y seguramente las personas que nos están viendo tampoco. ¿Qué es B-Boy? Bien, el denominativo de lo que es el B-Boy o la B-Girls, por ejemplo, el B-Boy es el muchacho o el chico que hace Break Dance o Breaking. Como también la B-Girls es la chica o la muchacha que hace Breaking o Break Dance en el momento de las tonadas cuando pone el DJ. Entonces, Kurt Heard es que le pone este denominativo al B-Boy o la B-Girls desde ese entonces y desde ahí va trascendiendo lo que es esta movida con los B-Boys o las B-Girls. Pero hay otro nombre que es el nombre más comercial como también se podría decir como el Break Dance o como también el Breaker o la Breaker, ¿no es cierto? Entonces eso lo hacen más por fama que por pasión, que por amor a lo que es el Breaking, ¿no es cierto? Me estabas explicando que existen diferentes tipos de movimientos, ¿verdad? Algunos que se los hace de pie y otros sentados. En realidad, por ejemplo, el Breaking es... hay movimientos, por ejemplo, que se llaman denominados el Power Moves. Son movimientos de poder, movimientos de impacto tal vez incluso. Hay otros movimientos que son, digamos, los Freezes, que son movimientos congelados, movimientos de congelación o movimientos donde, digamos, se congelan los B-Boys, ¿no es cierto? Para sacar una figura, un Freeze. Y luego otros movimientos que son tal vez incluso los Hilos, ¿no es cierto? Y luego después de esta vienen lo que son los Mortales incluso, los movimientos de Suicida. Incluso también existe lo que es los Bailes, que se llaman Top Rock, Footwork y demás, ¿no es cierto? Es una variedad de movimientos que se realizan en el Breaking. Para realizar esta clase de movimientos, sí o sí se debe calentar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú recomiendas que la persona debe calentar para poder realizar estos movimientos? Como en el Breaking, por ejemplo, se calienta, por ejemplo, realizando ya sea con baile, estiramientos y demás. Entonces, desde ahí es cuando ya vamos calentando lo que es incluso estiramientos, ¿no? Estiramiento, flexibilidad, elongación y demás. Y entonces, cuando vemos adecuado, digamos, unas media hora hasta 45 minutos adecuado para poder calentar y estirar. Lo recomendable es 45 minutos para estar bien, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y desde ahí, una vez logrado la flexibilidad, ya se pueden realizar diferentes movimientos. Y desde ahí, incluso ganar fuerza desde la parada de manos, control de los pies, de las manos, equilibrio. También fuerza, la respiración, que también es importante en el momento de realizar los ejercicios, los trabajos. Y también, vemos recomendable también de que, por ejemplo, es necesario hacer toda esta actividad. ¿Se necesita quizá algún equipamiento específico? ¿Quizá rodilleras o algo para evitar lesiones? Para principiantes, sí. A un principio, sí se necesita. Pero después de que ya vas haciendo, practicándolo ya con el tiempo, los años y todo eso, como que vamos fortaleciendo los segmentos del cuerpo, desde la, incluso los codos, las rodillas, las muñecas, se van fortaleciendo. Y entonces ya nos vamos acostumbrando y desde ahí ya, como que existe esa confianza de nuestro mismo cuerpo, ¿no? Entonces, ya vamos teniendo el control de nuestro cuerpo. Más o menos como 10 años llevo ya en el breakdowns. Un capísimo, entonces. 10 años dedicándote a esto. ¿Cuál ha sido la mejor maniobra o movimiento que has logrado sacar? Bueno, la maniobra más difícil y que más me ha costado, digamos así, del flare, es con las manos y con los pies abiertos en el piso. Esa es la maniobra que más me ha costado y que me sigue costando hasta ahora. ¿Has tenido algún accidente fuerte, alguna fractura, algún esguince? ¿Al momento de realizar el breakdowns? Lesiones, ¿no? Siempre faltan, digamos. Siempre están ahí las lesiones y hay que entrenar con cuidado. Bueno, he tenido lesiones en mi rodilla y en mi espalda, digamos, intentando un doble back en la cama elástica. Y, bueno, esos han sido medio año y medio año de recuperación igual. Bueno, ya para finalizar, unas palabras para todas las personas, los b-boys, las b-girls que nos están viendo, para que puedan también ser más cautelosos al momento de realizar estos movimientos. Claro, ¿no? Decirles que vayan poco a poco hacia la meta que quieren llegar, porque ya hay diferentes movimientos que requieren fuerza, flexibilidad y resistencia. Que vayan trabajando lo que el ejercicio que quieren sacar les pida. Bueno, es momento de hablar con B-Boy Naín. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Un gusto. Por favor, háblame acerca de cuánto tiempo es que tú te dedicas al breakdowns. Llevo bailando hace seis años. Inicié en la club que se llama Esgrima y desde ahí llevo bailando. Buenísimo. Por favor, coméntame acerca de la lesión más fuerte, por decirlo así, que has tenido. La lesión más fuerte fue en la pierna al hacer un mortal. Y desde ahí, pues bueno, ya dejé de hacer mortales y me dediqué más a lo que es la flexibilidad, lo que es el contorsionismo más que todo. ¿Qué es el contorsionismo? Son movimientos de flex, por ejemplo. No sé si te puedo hacer ahora uno, mira. Claro, claro. Esto es fuera de la punta, ¿no? Ya, buenísimo. Son movimientos, mira. Bastante estilación, se necesita bastante. Elongación, elongación, sí. Entonces yo después de la ruptura que tuve acá, entonces me dediqué más a lo que es la flexibilidad, el contorsionismo, toda la elongación y todo. Nosotros hacemos deporte. Hacemos todo el tiempo un deporte. Tenemos disciplina, tenemos mucha disciplina. Y entonces sí vestimos de ancho, pero no es porque somos pandilleros, sino porque nos gusta y es la cultura del hip hop que nos hace más ligeros. Podemos movernos más ligeros. Entonces, pero sí la sociedad nos mira por ese estereotipo de pandillas que, ah, no, están bailando, ah, no, ellos se drogan o ellos toman y todo. Pero si nosotros tomáramos o nos drogáramos, pues no haríamos estos movimientos. Entonces... Porque se necesita de preparación, de tener un calentamiento y de años de experiencia. Así que las personas que pensaban o decían por qué se visten con ropa ancha, aquí les acabamos de dar la respuesta. Es para que ellos puedan también moverse de mejor manera. Por favor, ya para finalizar, unas palabras para esas personas que quieren incursionar en el breakdance. Bueno, esta cultura es muy linda porque hay un compartimiento, no hay discriminación, no hay nada. Aquí no hay clases. Todos los que venimos acá compartimos con los movimientos. Tú llegas, un iniciado que venga, pues aquí las puertas abiertas entran en muchos espacios. Tenemos muchos espacios para que ustedes vengan y puedan compartir. Aquí es mucha diversión. Bueno, Sanz, ahora explícame qué vamos a observar ahorita, qué vamos a hacer. En este momento vamos a hacer lo que es un círculo, un cipher más conocido. Entonces cada uno de ellos va a hacer su parte de entrada dentro del círculo, uno por uno. Y después de eso ya incluso va a haber una especie de enfrentamiento entre ellos mismos, ¿no es cierto? Como una especie de batalla. Primero vamos a empezar con los cipher, que van a hacer como una entrada cada uno, uno por uno. Esa viene ahora la parte de batalla, queriendo provocar o intimidar a alguien, para que luego el otro pueda responder incluso. ¿Y él a quién está provocando en este momento? En este momento, claro, todo está en la mirada. Por ejemplo, ¿a quién quiere retarle para que haga el siguiente movimiento? Vamos a ver que seguramente va a provocar o intimidar a alguien. Ahí está. Ahí está. Hizo la mirada, vivo Paul. De seguro ya tiene que responder también, ¿no? No, 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 no. Punto final a la entrega de hoy. Esto fue tu programa Ajay Urbano. Chau, chau, amigos. Nos vemos. Vamos. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.